muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo habréis visto muchos parecidos este es jam challenge no tiene un platino muy difícil pero si tenéis que hacerlo con cuatro amigos vale ha seguido simplemente voy a mostrar lo que serían los primeros pasos las impresiones el tutorial y bueno si tenéis cuatro amigos o cuatro mandos se puede hacer en party mode y completar todos los los trofeos vital sino pues imposible vale así que vamos al día vamos a probar vamos a dar unos saltillos vamos a ver qué tal el jueguecillo no sé por qué motivo algunos saltos por qué me muero por qué por qué por qué pero si acabo de empezar tío por qué motivo no hay tutorial en el tutorial y como veis pero por qué motivo what the fuck es como si hubiera que correr algo vale si hay que correr un poquito hay que andar un poquito para si andamos un poquito sobre la plataforma hostia pinchos ya os digo es entretenido o curioso para jugar con amigos el juego es bastante monótono es tipo y por saltar como hay muchos como este juego conforme vaya avanzando irás descubriendo cambiará la región cambiará la zona al espacio y demás aquí tenemos ya como vale tenemos aquí un escudo antilaba imagino veis que si me muevo y ando es como que cojo velocidad y salto más alto si lo hago desde parado pues no pero si lo hago corriendo pues sí veis y si no tardo y si pulso en el momento de ahhh lo ideal es aprovechar ahí tenemos ya el primer me va a coger ya aquí tenemos ya la primera estrella aquí probablemente what the fuck vale jaja es curioso gente el jueguecito el jueguecito bueno no es tampoco muy caro podemos cambiar el personaje que no influye en nada y ya os digo los trofeos los trofeos para conseguir el 100% hay que hacerlo con amigos vale tienes que hacer un parkour hasta 300 tienes que hacer un parkour hasta 600 se puede conseguir tranquilamente coleccionar estrellas si vamos muriendo y volvemos vamos coleccionando de una en una win again juega contra un amigo y ganale llega al cielo cuando llegas al nivel creo que al 100 o al no sé qué nivel exactamente cambia el cielo luego cambia el espacio pero hay que subir bastante hay que subir bastante hay que subir bastante que con el truquillo y tal en todas las skins originales que hay que hay que y el principal que por eso no voy a optar ni a por el platino es porque tienes que jugar a un grupo de cuatro amigos vale que es para mí el más difícil muere cien veces en lava tiene un contador aquí al lado del juego bastante asequible tiene un platino que se puede conseguir relativamente bien y entretenido pero si no tenéis para jugar cuatro amigos no vais a conseguir el platino porque hace falta los cuatro amigos como es un juego en plan para jugar con amigos en casa y tal bastante entretenido pero simplemente eso así que voy a dejar por aquí jam challenger por lo menos para que los conozcáis para que sepáis el jueguecillo para que le echéis un ratillo si si tenéis ganas o curiosidad o alguna party por casa y lo dicho si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y bueno aquí lo que hacemos es enseñar todos los juegos que van saliendo sobre la marcha por si os gusta pues que le podáis meter mano en cara el diente así que nada muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós y